¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es ese aroma? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mmm! ¿Qué olorcito hay en la cocina? Arroz con leche y canela Gelatina de mandarina ¿Cómo la hace mi abuela? ¿Cómo huelen los desayunos? Furta y leche azucarada Pan tostado con mantequilla ¡Mmm! ¡Qué rica es la mermelada! Ay, qué rico que es ese aroma Que se pasea por mi nariz Ay, me encanta esa fragancia Huele a mi infancia y me hace feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué es ese aroma? Oh, 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 oh ¿Qué es ese aroma? Oh, 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 oh ¿Qué es ese aroma? ¡Oh, oh, 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 oh! Escucho una melodía, suena el acompañamiento, se va armando la armonía, a tocar los instrumentos, Carlos en la batería, marca el ritmo y el compás, Rulo Ricardo toca el bajo, su energía sentirás. Yo canto con alegría, la música es ideal, que vibre nuestros corazones con la escala musical. El son, 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 suena en la estación, al son, 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 en mi corazón. El son, 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 ella es única, así es la música. Cada canción tiene un secreto, cada ritmo una aventura, cada nota una sorpresa, cada acorde su hermosura. Como suena la guitarra, que toca el rulo rolando, mientras hacemos el coro, la canción sigue sonando. Yo canto con alegría, la música es ideal, que vibre nuestros corazones con la escala musical. El son, 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 suena en la estación, al son, 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 y en mi corazón, al son, 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 ella es única. Así es la música, al son, 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 suena en la estación, al son, 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 y en mi corazón, al son, 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 ella es única. Así es la música, lo de mi fa sol ha sido música. Un día de pequeña, yo me encontré un gato, llorando sobre un árbol, no podía bajar. Tuve una gran idea, montaña de almohadones, con muchos escalones, y el gato pudo bajar. Y así pude comprender, tengo un don para ayudar, si alguien me quiere llamar, solo hay que gritar. Ayuda, 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 alguien necesita ayuda, aquí está la melodía. Solo hay que gritar. Ayuda, ayuda, alguien necesita ayuda, aquí está la melodía. Si usted tiene un problema, por más grande que sea, yo traigo soluciones, que lo sorprenderá. Un super catalejo, una mega aspiradora, siempre y a cualquier hora, me puedo encontrar. Usted puede comprender, tengo un don para ayudar, si alguien me quiere llamar, solo hay que gritar. Ayuda, ayuda, alguien necesita ayuda, aquí está la melodía. Solo hay que gritar. Ayuda, ayuda, alguien necesita ayuda, aquí está la melodía. ¿Qué necesita saber en dónde se encuentran las salidas de emergencia? En el informo tenemos dos al frente. Ayuda, ayuda, dos en el sector central. Ayuda, ayuda, y dos al final del Junior Express. Ayuda, ayuda, solo tienes que gritar. Ayuda, ayuda, y aquí está la melodía. Cuando él pregunta y algo le respondes, siempre se confunde, entiende todo al revés. Es Natalio, este es Natalio. Me gusta el nombre. Cuando tu guitarra no se pueda afinar, nunca dudes en llamarme. Yo la puedo arreglar, él la puede arreglar. Cuando haya música, siempre cerca voy a estar. Es un compañero incondicional, aunque a veces se olvida dónde está. Na, 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 Natalio es un gran amigo. Sí, 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 curioso y divertido. Na, 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 Natalio. Na, 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 Natalio es olvidadizo. Sí, 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 pero es un gran amigo. Na, 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 Natalio. ¿Puede usted decirme por favor dónde queda la cabina de control? Queda para allá. Muchas gracias. Si le señalas a dónde tiene que ir Siempre hacia otro lado él se va a dirigir Es Natalio, es Natalio Cuando haya música Siempre cerca voy a estar Es un compañero incondicional Aunque a veces se olvida dónde está Na, 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 Natalio es un gran amigo Sí, 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 curioso y divertido Na, 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 Natalio Na, 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 Natalio es unidadizo Sí, 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 pero es un gran amigo Na, 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 Natalio Natalio, Natalio No, 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 no